Bienvenidos, Radios Escuchas, a otro episodio más de Radio Antec. Hoy, contamos con un famoso personaje desde el municipio de Nagua, desde la provincia de María Trinidad Sánchez. Un señor muy reconocido, un filósofo etílico, como le digo yo, que estará compartiendo con nosotros todas sus elujurabaciones, teorías e hipótesis de la vida y del transcurrir de la vida a través del uso del vidrio y el alcohol etílico. Con nosotros, nuestro hermano, porque pasamos unas cuantas juntos. Demasiada. Roberto Miguel Peralta, adiós. Bienvenido a nuestra cabina, mi hermano. Con muchísimas gracias, mi hermano. Es un placer y un honor. Por estos micrófonos también pasó Alejandro Valverde Podestad, hermano mío. Sí. Por aquí pasó el maestro Pelio Gando. Uh-huh. Por aquí pasó, hey, Elía Pérez. El doctor. Por aquí ha pasado, hey, Esmester. Aquí ha pasado una playa de gente que tú dices, óyeme, esto es un honor. Ya no es que si tú quieres, no, 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 no. Esto es que si tú puedes llenar el espacio que han creado, la vara está alta. No creo, todos tienen derecho a hablar. Todos tenemos derecho a vos, pero cuando habla papá. No, porque como te, como lo explicaba anteriormente a otra persona, veo que las reglas están usando el grupo de personas que anteriormente delinquían y que hoy han, se han reformado y están actuando de forma correcta en la sociedad. Y le dicen a los jóvenes que ese no es el camino correcto, pues el que es altruista, el que da su vida por los otros, también tiene derecho a decir, mira, joven, este es el camino que nosotros lo seguimos y hoy nos sentimos llenos de vida y con unos hermanos alrededor del mundo. Exacto, eso yo le explicaba a una persona que la Cruz Roja no me dio ningún amigo, yo no tengo ningún, un solo amigo no tengo en la Cruz Roja, todos son hermanos míos. Donde quiera que llegues vas a tener donde dormir y comida. Una logia, hermano, la logia, los ofelos no tienen un vínculo como tenemos nosotros. Esto es una logia inmensa a nivel mundial. Sí, señor. Pero comencemos por la primera de todas las preguntas, don. Dale para allá. Año y lugar donde nació esa figura pintoresca. Bueno, yo tengo 14.609 días. Porque hay gente que le gusta calcularle la edad a uno. Yo tengo 14.609 días. No, no, si usted quiere conservar esa parte porque Superman tampoco nunca dijo su edad. Nunca dijo su edad. Pero para ponerse la fácil, yo nací 24 de octubre del 1982. En la provincia. Nacido y criado en Nagua. En el municipio de Madrid. En el municipio de Cabecera, sí, en Nagua. En Nagua. Nacido y criado ahí, hermano. Ahí haces tu secundaria, primaria, ¿en qué lugar? Secundaria, primaria. Y lo que hice de la universidad también, todo fue en el recinto de Nagua. Nosotros tenemos una extensión de la UAS allá. Ok. ¿En cuál lugar? ¿En la misma? En la misma ciudad, sí. ¿En la misma ciudad? Ok. Sí, 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 sí. Nagua nunca estaba atrás, hermano. Nagua siempre alante. ¿En qué pueblo? Digo pueblo, ¿en qué, podríamos decirle, barrio o ensanche dentro de la ciudad? No, 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 yo no tiene nombre porque yo nací en el mismo centro de la ciudad. Yo vivo en el mismo centro de la ciudad. Ok. Sí, yo no soy de un barrio, yo no soy de una organización, no. En el mismo centro de la ciudad. Yo vivía, mi casa queda a una calle de la policía, en el mismo centro de la ciudad. Sí, sí, ya me recuerdo. Eso es por donde está el parque grande, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Yo vivo a tres cuadras del parque. Ya, che, óyeme. Yo vivo. Sí, yo no tenía que correr mucho después de que yo me tomaba mi traquillo. No, por eso es que me estoy riendo. Sí. Que hay historia, hay historia de que salgo con Aldrin. Ay, 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 ay. Domi, entonces. Llegamos adelante. Sí. ¿Cómo tú llegas a hacer contacto, a verte como contacto? Sentir ese impulso de general en tu interior, querer ayudar a otros. ¿Cómo nace? De parte, para seguir ese linaje dentro de la familia, ¿quién fue? Un amigo, un hermano, la familia que te indicó el camino. No, por el contrario, yo fui el que comenzó la historia. Fíjate que a la casa, al lado de mi casa, se muda el doctor Andrés Manzuelta, que fue el primer presidente de la Cruz Roja allá. Manzuelta no pensaba en idear la Cruz Roja cuando ellos se mudaron ahí. Y esos niños que se mudaron al lado, que eran también portados, que eran muy buenos muchachos, se convirtieron desde el día uno en familia para nosotros. que Yoeri es mi hermano, y óyeme, Yoeri es el que es de mi edad, y Yoeri y yo siempre andábamos juntos para arriba y para abajo, y todavía al día de hoy, nosotros nunca nos hemos tratado de, somos hermanos, tú me entiendes. Yo fui padrino de su boda, nosotros toda la vida hemos estado uno con el otro, que la gente a mí me decía Manzuelta, porque creían que yo era hijo de Manzuelta, y los hijos de Manzuelta dicen que el hijo que Manzuelta más quiere soy yo. Manzuelta fue la figura paterna que yo tuve, y ellos se mudaron al lado de mi casa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la Cruz Roja? Yo entré a la Cruz Roja precisamente por Yoeri. Nosotros un día estábamos jugando, y mi abuelo llega y nos dio unos limoncillos. Yo nunca he sido fan de los limoncillos. Yoeri sí, nadie ha dicho nunca, ¿qué hartura de limoncillos tengo? Nadie, eso no pasa. No, eso no pasa. Yoeri se comió unos limoncillos y se atragantó con una semilla. Oh, Dios. Yoeri no sabía qué hacer y se echó a correr. Y yo lo alcancé y le metí esta trompa en la espalda, compadre, que se llama la maniobra de Domi, para atragantamiento en caso de paciente corriendo. Bueno, eso tú puedes patentizarlo también, claro. Le funcionó, pero yo pensé después, ¿y si no hubiese funcionado eso? ¿Y si se me muere mi hermano? Y me dije, yo tengo que hacer un curso de primeros auxilios. ¿A qué edad fue eso, don? Bueno, yo tenía como 10, 11 años o menos. ¿Y ya tú estabas pensando en eso? Sí, claro. ¿Y si eso no hubiese funcionado? Si eso no hubiese funcionado. No, yo siempre he sido una persona curiosa y yo pensé, no, yo tengo que hacer un curso de primeros auxilios. Entonces, me apersono a la defensa civil y yo, sorpresa, me dice, usted está muy joven para esto. Y no me dejaron, no me permitieron la entrada. Yo, perfecto, no hay problema. Aunque tú estuvieras buscando información de primeros auxilios. Sí, 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 y me compré un libro, me compré un libro, fue en la librería, la librería Nairobi, que precisamente quedaba cerca de lo que después era el local de la Cruz Roja. Y me compré un libro de primeros auxilios y estudié eso, óyeme, de inicio a final lo leí, lo releí, lo reggaeteleí, y aprendí primero los auxilios por mi cuenta. Luego, creo que fue el año siguiente, o el mismo año, el doctor Manzueta comenzó un curso de primeros auxilios por la Cruz Roja y la Asociación Médica Dominicana. Digo yo, pero aquí no hay Cruz Roja. Yo, en el libro de primeros auxilios que yo me compré, hablaba algo acerca de la labor altruista de la Cruz Roja, y yo ahí conocí un poquito, porque detallaba muy someramente, muy por encima, lo que era la Cruz Roja. Y nada, fui al curso, y en el curso me disedió muy bien, porque yo, como te dije, ya había leído un libro, y yo era el que levantaba la mano, y que respondía, y que esto, y aquello. Y el curso fue impartido completamente por médicos. Fue el doctor Abramson, el doctor Giminián, el mismo doctor Manzueta, y nos dieron la práctica el 28 de marzo del 93, del 92 o del 93, no recuerdo exactamente el año. Yo sé que el 28 de marzo fue, porque es una fecha que yo celebro, tú sabes que me encanta celebrar cosas. Todo. Yo celebro lo que sea. Podemos celebrar lo que tú quieras. Para celebrar, búsqueme, que yo celebro. ¿Eh? El nacimiento del sol. ¡Buah! Compadre, yo celebro hasta el día de bisnú celebro yo. Y sí, sí, claro, festivo, festivo, festivo. Yo nací un domingo. Una actitud festiva de vida, se llama eso. Actitud festiva de vida, sí. Usted me puede encontrar molestia, y me dice, hay que celebrar algo, me quita la molestia ahí mismo, y celebramos lo que tú, celebramos un pique, si tú quieres. Yo gozo el momento, y gozo hasta la resaca. Y el 28 de marzo, nosotros, dice Manzuela, nosotros estamos en hora de conformar una filial, un comité de la Cruz Roja, en ese tiempo era comité, y necesitamos personas que quieran ser voluntarios. ¿Quién es ese voluntario? Yo fui el primero que levantó la mano. Anotaron el nombre mío de segundo, porque había alguien alante de mí, pero yo estuve el día uno en la Cruz Roja. Entonces, nosotros recibíamos la práctica, recibimos una práctica del comité de San Francisco de Macorís. ¿Quiénes estuvieron ahí, si tú recuerdas algún nombre? Claro que sí, Juan Pablo, Raudi, y ¿cuál era el otro? Esos dos, y había otra, y Morillo, el señor Morillo. San Francisco de Macorís se entendía mucho, porque hasta en agua. Sí, hasta en agua, sí. Ellos siempre nos mantuvieron, nos mantuvieron un tiempo a la sombra, y nosotros éramos un proyecto que tenía San Francisco de Macorís, que creía que eso era de ellos. Nosotros nos independizamos rápido. No le salimos de abajo rápido. Sí, sí, sí. Y nosotros que teníamos, nos dieron una especie, no le llamaremos FUBAPE, porque cuando eso no estaba organizado, pero si era el brinca, 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 corre, 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 salta, 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 pega, pecho, pega, pecho, pega, pecho, pero cola ahí. Ahí me doy cuenta de que sí, he escuchado las entrevistas. Todas, absolutamente todas. No, y entonces era el mismo brinca, 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 corre, 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 pero con la I. Ah, con la I, pero una introducción exacta, porque hay que enseñarle, tú sabes cómo es. Entonces, en la primera Semana Santa, yo soy un menor de edad. Semana Santa del... 92 o 93. Yo creo que fue, me inclino en que fue el 92, porque el primer suéter que yo tuve de la Cruz Roja. Bueno, ese era el segundo. El primero lo pinté yo mismo, que decía, se heredé y era con pintura roja que hicimos nosotros. Un molde que hicimos con una placa. Y el primer suéter, el segundo suéter que yo tuve, fue un suéter que estuvo titulado, o sea, un suéter que era serigrafiado, era de Pepsi, que decía Pepsi 92. Y era, no sé si tú recuerdas esos suéteres, que tenía más emblema de Pepsi que de la Cruz Roja. Creo que me recuerdo. Pero era lo que había. Y había que ponérselo. Y eran gratis. Y eran gratis. Era uno solo que yo tenía. Tenía uno solo pintado y ese bonito. No me ponía ese bonito también. Entonces, la primera Semana Santa, la Cruz Roja tenía... San Francisco tenía una red de 11 metros, fuertísima. Tenían también asociación con el Radio Club Bonado. Y mis tíos, toda la vida, han tenido radio. O sea, que los... Una cosa obraña para mí. Fueron siempre una cosa bien común. Me pegué ahí y comencé en comunicaciones. Yo nunca estuve en juventud. Yo desde que entré, siendo menor de edad, un tiguerito, pero siempre estaba donde estaban los grandes, con el radio en la mano. ¿Ya la filial tenía local o algún lugar disponible donde se reunía? Nosotros fuimos del curso a Semana Santa. Y luego de la Semana Santa, la primera reunión que hicimos, la hicimos en Cáritas Dominicana. Ahí hicimos dos reuniones. La primera y la segunda. La tercera reunión, llegamos y no apareció quien tuviera la llave. No nos dejaron entrar. Bueno, la hicimos en un parque. Eso quiere dejar dicho que no nos querían ahí. Básicamente, básicamente. Lo entendimos, claro. Nunca más forzamos. Entonces, nosotros nos reunimos en el parque de la gobernación ese día. Habían como 50 personas en esa reunión. Y Manzueta nos dijo, siempre nos dio mucho ánimo, nos dijo, miren, ustedes hoy estamos reuniéndonos en un parque y estamos adosados de un palo. Pero esto se sabe cómo comienza, pero no cómo terminará. Alguna vez tendremos un yesquí, alguna vez tendremos un bote, tendremos ambulancia. Vamos a crecer porque lo más importante que necesita esta institución en este momento son los voluntarios y miren cuánto hay. Entonces, dentro de los voluntarios, ¿qué había? ¿Tuvo un momento ahí de predicción? ¿Fue Manzueta Nostradamus ahí? Manzueta no solamente lo predijo, Manzueta trabajó para eso. Y cuando Manzueta se fue, en el año 2000, se fue Manzueta para Santo Domingo, Manzueta nos dejó a nosotros parados, literalmente. ¿Me entiendes? Que nosotros, en el 2000, nosotros mirábamos para atrás y decíamos, hemos hecho mucho, hemos conseguido mucho. ¿Cuántas personas habían ahí en ese parque, Don Domingo? Como 50 voluntarios, eran muchos. ¡Guau! Sí, eran muchos. ¿Y dónde consiguieron todas esas personas? Las 60 horas. Y gente que quería hacer el curso de primeros auxilios. Fueron enfermeras, fueron estudiantes de enfermería, fue mucha gente. Y te digo, un curso que estaba avalado por el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Médica en ese tiempo. Ok. Tenían el logo del triangulito amarillo. Son dos todavía. Y dentro de los voluntarios, te decía, había un joven, Natanael Aurelio Guzmán, que su papá era el encargado de la Casa de la Cultura. Y él dijo, bueno, en la Casa de la Cultura hay un local para una biblioteca que no se está usando. Yo puedo conseguir la llave, yo puedo robarme la llave, escondido, y nos podemos reunir ahí los sábados de la noche. Y eso hicimos. Entonces, como a la quinta reunión, pasa el síndico de la ciudad, que era Ángel López, el compa, y ve que ese local está abierto, que hay luz y que hay gente dentro, y él se para y dice, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Y qué ustedes buscan aquí adentro? Y sale Natanael y dice, no, 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 yo soy hijo de Aurelio, y nosotros somos de la Cruz Roja. No tenemos local, y nosotros cogemos este logo, nos metemos aquí para nosotros reunirnos. Nosotros no vamos a dañar nada, nosotros lo cuidamos. Y estamos aquí solamente para reunirnos, lo que encontramos algo. Y el tipo nos dijo, mira, me gusta la idea de ustedes, pasen el lunes a buscar un documento, que le vamos a donar esto a ustedes. Y nos donó un local, así en una reunión. Y yo, oh, picamos. Estaba predispuesto que ahí existiera una filial de las flores. Todo se dio, todo se dio. Como dicen en la banca, se dio a más. Cuando fueron, entonces, ¿qué les dio? No donaron, si tenemos el local, local es nuestro con papeles y toda esa vaina. ¿El local dónde está ahora mismo? Sí, 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 el local donde siempre he estado. No he estado en ningún otro sitio. Estuvo ahí y he estado ahí siempre. ¿Cuál es la dirección para algunos que no...? Esa es la calle Gastón Fernando de Lignesquín, Altagracia. Si no han cambiado el nombre de la calle, porque ellos se atreven. Sí, pero entonces tienen muchos años ustedes con ese local. Sí, emblemáticamente nosotros somos parte de lo que yo bauticé como el barrio internacional. Ya ahí, en ese local, ¿ya tenían ustedes directiva para ese tiempo? Sí, el primer director fue Ángela Milca Tejeda Hilario. ¿El director de Socorro? Un seminarista, director de Socorro, sí. Y Richard Reyes Cáceres fue el segundo director que estuvo. No, el primero fue Richard y el subdirector era Ángela Milca. ¿Y no había juventud? No había juventud en los primeros meses. Luego vinieron con un espacio para los jóvenes, pero yo nunca estuve ahí porque como yo era el del radio, yo nunca estuve. Nunca estuve ahí. Ah, pues ustedes se quedaron con el radio que les prestaron esa semana. No, nosotros conseguimos uno al tiro. Conseguimos uno de una vez. Hicimos la antena y yo tengo, te digo, los tíos míos tenían radio y eso. Conseguimos un radio. No recuerdo quién fue que los dos. No, no. No sé. Yo sé que no fui yo, pero teníamos un radio al tiro. Entonces nos comunicábamos a veces con San Francisco de Macorís y el día estaba bueno. Y lo instalaron de inmediato. Lo instalamos de una vez, sí. Y estaba... Sí, sigue diciéndome, ¿no? Entonces Mansueta, en su amplio saber, decía que las reuniones de socorro no eran para decidir el futuro del mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Las reuniones de socorro no eran para decidir el futuro del mundo. Que usted tener un grupo de gente que venga todos los sábados a sentarse, a hacer nada en un banco, no era productivo. Que las reuniones tenían que tener un fin y alguien tenía que dar un tema de primeros auxilios o de algo que tenga que ver con la finalidad que nosotros teníamos. Entonces ahí... Es coherente, coherente. Claro. Muy cierto. Muy cierto. Bastante coherente. Entonces, yo que ya me sabía el manual, yo me aprendí el manual de primeros auxilios que fue proporcionado por... Yo no sé cómo llegó, pero era el manual de la central. El de la... 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 Antes de ser conducido ante un médico paramédico o antes de ser trasladado a un hospital. Oye, me llamo el manual. Oye, pues que te recuerda bien. Lo que viene si aprende no se olvida. Entonces, yo... Eh... Daba un tema todos los... Todos los... Todos los... Todos los fines de semana. Daba un tema y al otro día la práctica. Más o menos 10 días. ¿Ustedes se atreven a dar el curso con los auxilios de ustedes? Pues claro. Comenzamos a dar el curso. Nosotros, los primeros dos o tres cursos que dimos, iba a un médico, porque como quiera seguíamos teniendo el aval del Colegio Médico Dominicano. En todo ese trayecto, ¿ustedes no tenían contacto con Miraflores directamente? Negativo. ¿Era con San Francisco? Solamente San Francisco. Y San Francisco pasaban muchos meses sin que pasaran por allá. Pero para Semana Santa, se aparecían. Ok. ¿Ustedes nunca conocieron quién eran los directores de esa época? Ya en las flores, nada. Nada de eso. Yo no sabía... Yo no sabía que eso existía. Entonces... En una Semana Santa, que fueron a hacer una inspección, pasaron por allá, pasó papá, Alejandro Valverde Podestá, yo creo que andaba con Olivares o algo así. Ajá. ¿Y bien? En una... Andaban haciendo su visión y se encontraron con Quindagua y una Cruz Roja. ¿Cómo? ¿Y de cuándo? ¿De cuándo para acá? Y dice, ¿Quién es el director? El director... El presidente de aquí es Andrés Manzueta. Llámelo. Y andan con un vehículo identificado y andan con ropa serigrafiada, andan bien vestidos. Y nos quedamos sentados hablando ahí afuera. Y yo le pregunté, le hice la pregunta. Esperando que llegue el presidente. Esperando que llegue el presidente. Ajá. Y yo le pregunto a Valverde, ¿Qué uno hace para ser citoso aquí? Y él me dijo una cosa que a mí nunca se me olvidó. Siempre lo he tenido pendiente. Y dice, bueno, tú decides qué tú quieres ser. Y tú ves la gente que lo está haciendo. Y tú dices, yo puedo hacer eso. Y tú sigue y aunque tú lo hagas mal, con la práctica, tú te puedes hacer maestro. Oh, coño, qué sabio ese hombre. Me gustó, desde el día uno, me gustó lo que me dijo ese ronquito. Me encantó lo que me dijo ese hombre. Entonces, cuando llega Manzueta, entran a reunirse. Manzueta me dice, pero ven, entra. Y nos llama a Yoer y a mí, que somos los que hemos dado instrucciones en la filial. Y tienen un conversatorio ahí y eso. Y dice, llega la pregunta de que, cómo se han formado estos muchachos. Y dice Manzueta, bueno, nosotros comenzamos un curso con este manual, y nos saca el manual. Entonces, estos dos jóvenes se han encargado al curso. Y él se queda así como, esos dos muchachitos son los que dan el curso aquí. Bueno, eso hay que organizarlo. Y dice, yo le puedo hacer unas cuantas preguntas, ya a ver si saben lo que están hablando. Dele para allá. Con eso hace, nos hizo como diez preguntas. Y se las respondimos todos perfectamente. Y dice, pero, al que yo quiero es ver a la gente que forma, que forman ellos. ¿Qué saben? Y llegó un... Eso fue Valverde, que te estaba haciendo toda la pregunta. Sí, sí, sí. Y llegó un voluntario, un motorcito. Francis Tejero Morel, vecino tuyo, ahí en Lorenz. No, güey. Sí. No sabía que había... A Francis lo agarraron, y le dice, venga acá, usted sabe que no es auxilio. Sí. ¿Qué tal cosa? Tal cosa es tal cosa. ¿Y qué son las heridas? Las heridas, la pelea de solución de continuidad en la piel. Se queda así. Usted estudia medicina, y dice, no, contabilidad. ¿Y dónde usted aprendió los primeros auxilios? Aquí. ¿Y quién fue su instructor? Esos dos morenitos que están ahí. Entonces nos invitaron para ir a un CPI. El primer curso que nosotros hicimos en Santo Domingo fue un CPI. ¿Tú te acuerdas quiénes estaban ahí? Yo era Julio de Peña y Bantroy. Bantroy Medina. Sí. Si no me equivoco. Que era como dar clases de primeros auxilios. Sí. Y estaba también Pantaleón. Entraba y salía. Ok. Raúl González Pantaleón. Entraba y salía, sí. Luego de eso, déjame ver para qué año. Ya nosotros en la escuela nos dijo Valverde que había que dar unos cursos y eso para uno ser certificado como instructor. Y nosotros fuimos a preguntar, ¿cuántos cursos tenemos que dar? Y Valverde nos dijo, pero ustedes están dando clases hace mucho tiempo. Usted no tiene que dar nada. Usted es un instructor. Usted tiene su universo hecho por allá. Y no tuvimos que hacer ese requisito porque nosotros estábamos dando clases. Entonces me dijo, ¿quién fue? ¿Quién fue? Me dijo, ¿ustedes tienen certificado de primeros auxilios? Sí, avalado por el mismo colegio médico dominicano. Y dice, ¿cuántos primeros auxilios? ¿Tú echas el curso más de una vez? Y yo, cada vez que yo doy un curso también me inscribo como participante y tengo un certificado de cada año. Y dice, eso es inteligente. Y claro, es una actualización. Lo único que la actualización me la daba yo mismo. Y me quedaba sentado ahí porque en todos los cursos alguien hace una pregunta nueva y hay una respuesta nueva y algo se aprende. Me encantaba ir a los cursos. Incluso cursos que yo ya había hecho me iba de nuevo y me sentaba y algo nuevo aprendía. Porque a mí, de verdad, que me gustaba siempre estar siempre en el salón de clase, ya sea como facilitador o como participante. Una vez, recuerdo yo, me inscribí en uno de esos institutos que van a los pueblos. E hice el curso de enfermería. Y yo quería ser de marino mercante. Y no se pudo. Me metí al de enfermería. El año siguiente volví a inscribirme. Y traté de meterme a marino mercante. ¿Qué queda? Bueno, queda peluquero. Y queda enfermería con cupo. Incríbeme en enfermería. Se preguntó, ¿Usted graduaste de eso? Incríbeme en enfermería que yo estoy pagando. Me inscribí en enfermería de nuevo. Entonces tengo dos certificados de enfermería. Del mismo instituto en dos años distintos. Pero no habíamos nada que hacer. Y claro, todo lo que tenía era una sed de conocimiento. Una sed de conocimiento del carajo. Entonces, cuando fuimos a la central, que comenzamos a dar viajes para Santo Domingo, Manzuelta nunca se opuso a eso. San Francisco, sí, no querían que nosotros fuéramos por ahí. De lejos, porque usted... De lejos, sí. Déjame callar. Ajá. Entonces, en un curso, en un curso en San Francisco de Macorí, que también estuvo Valverde. ¿De qué era el curso? Si tú recuerdas. La sensibilización. Ok. ¿Como un FOBAPE, así, algo así? Un FOBAPE, sí. En un curso de eso, yo estaba haciendo mi física. Y llegaron la gente de la central. Y me pararon a mí. ¿qué es tu busco en el suelo? Digo yo, haciendo mi física. Dice, pero ese, dice, uno de los, es Rowdy, creo que fue que dijo. ¿Qué es lo que pasa con ese disparate? Y le dijo, ese disparate de instructor también. ¿Quién era ese? ¿Quién fue ese que te dijo así? Yo creo que fue Pantaleón. Y yo, me pararon, y esa fue la última física que yo hice. Más, nunca me pusieron a hacer el brinca, 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 corre, corre, corre. Ahí terminaron mi día de brinca, brinca. Tienes suerte tú con Pantaleón, ¿eh? No, yo tuve suerte fue con Ogando. Medi huraño el señor, ¿eh? Sí, no, no. Y fíjate, yo siento, yo siento que yo siempre fui privilegiado, porque, eh, todos los instructores, de ese tiempo, me trataron siempre con mucha distinción y altura. Eh, cuando hablan en la Cruz Roa que dicen, no, que los cursos son para un grupito, el grupito, el que lo encabezaba siempre era yo. Por una razón, yo, cuando conocía a Ogando, Ogando, yo lo llamaba a Semana, hey, ¿qué hay para esta semana? Eh, hay un curso de tal cosa. Y yo me iba para mi santo domingo y hacía mi curso yo. Me metí en todos los cursos. ¿Cuánto cuesta ese curso? Tanto. Entonces yo discutía con mamá. Mamá, hay un curso. Eh, no hay cuanto. Doña, pero que me está yendo bien en la escuela. Bueno, tráeme nota y vamos a ver qué pasa. Yo, acá estaba en la escuela, mamá, entonces me, me patrocinaba. Pero, ¿qué pasó con Ogando? ¿Qué pasó con Ogando? También te, ese otro recalcijante también. No, Ogando siempre, tuve una muy buena relación. Ogando tenía una Palm. Ah, por ahí fue, fue por lo tonológico que vino. Entonces yo tenía, yo tenía aplicaciones más que la, que la, la tienda de la Palm. Yo tenía aplicaciones que en Palm. Sí. Todas piratas. Y Ogando, digo, pero por aquí, déjame conseguir. Pero por aquí, entonces yo tenía también un servidor de libros, y Ogando feliz conmigo, de libros digitales. Cuando no existían los libros electrónicos, yo tenía un reguero de PDF, que anda todavía, todavía tengo ese un PDF por ahí, en algún disco duro. Y Ogando siempre, por la lectura, y por la Palm, y los dispositivos y eso, siempre hicimos click de una vez. Eso es, eso es lo que yo he dicho, que no sé, hubo una conste, hubo una unión de constelaciones y estrellas allí, que fueron llevando a esa pleyade, a ese, esa vía láctea socorreal que había ahí. Si tú, si tú comienzas a ver, hubo gente de, del mismo perfil casi. Tú me entiendes. Sí. Porque mira, la lectura tú, la lectura yo, y tú comienzas a ver, y ahí se juntó, fue. Y la informática también, porque yo creo que, donde yo conocí, donde yo conocí a Ogando, fue en el curso, cuando, no recuerdo en qué año fue, que llamaron a Manzuela, te dijeron que había un problema con la escuela, y que estaban recertificando a todos los instructores, y que no había nadie certificado, para dar los cursos, y había que hacer el curso. Entonces, ahí te he conocido también a ti, que fue en el curso de, de. Técnica de instrucción. Técnica de instrucción, sí. Y yo, yo, hice unas capturas de pantalla, para una presentación en, en el Datashow, y, todo el mundo se quedó como que, ey, y eso, y todo el mundo estaba como que, ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo tú haces una captura de pantalla? Eso era, en ese tiempo considerado, un truco avanzado. Oye, oye, ahora, ahora, la gente, todo el mundo hace captura de pantalla a un teléfono. Para que lo sepan. Sí, y, Ogando me dijo, tú tienes que, antes de tú irte, yo, yo di mi clase, muy bien magistral, le encantó a todo mundo. En ese curso, promoción mía era, Feli, eh, Luis Osoria, y, sí, promoción mía de, de ese curso. Tú recuerdas a los instructores que estuvieron ahí, porque era un curso. Era Aldrin Santiago. Uno de ellos, también, ese, ese recalcijante también. Muy buena persona. Yo no tengo ninguna, ninguna queja tengo con ese hombre. No tengo queja con Feli Ogando, no tengo queja con Franklin Gómez, yo no tengo queja. Muy bueno. Pantaleón, también estaba en ese curso en Trisales, en Trisales. Era operación en ese tiempo. Sí, sí. Sí. Y dentro de los, dentro de los, dentro de tu adaptado, ¿tú recuerdas a alguien? A Luis Osoria, ¿cuál más? Luis Osoria estaba Henry Vargas, Henry Vargas, me lo encontré yo en una, una clase de la, en las Fuerzas Armadas. Oh, sí, Henry Vargas, sí, sí. Sí, en un curso, y nos vimos de lejos, y dices, ¡Ey, yo te conozco! Y dices, yo te conozco, ve acá, ya para acá. Y comenzamos, y reconectamos, teníamos, oye, tenía como 10 años que no veía ese hombre. O más. Y reconectamos, y ahí me dice, ah, pero aquí también anda uno, que es, el coronel, Juan Pérez. Ay, Juan Pérez. Lo conozco ese hombre, y cuando, hablamos, conectamos de una vez. Al otro día, estaba decía, en la escuela, ¿te acuerdas cuando yo daba clases? Sí, en la escuela de, la escuela vocacional. La escuela vocacional. Al otro día estaba, sí, el comandante mío, que en ese momento, era una persona que no quería saber mucho de mí, andariego. Pero que habló con el amigo de nosotros. No, cuando llega, cuando llega el, el coronel, llega, señor, usted que anda haciendo una visita, no, no, vine a hablar con Domi, aquí. Ay. Si usted conoce, sí, no, es un buen muchacho. Es un muchacho excelente. Cambiaron el tono conmigo, cambiaron el tono conmigo. Gracias, Juan Pérez, donde quiera que tú estés. Si nos oye, Juan Pérez Richer, recuerda que la cabina te espera. Ah, yo te lo consigo. Sí, yo lo estoy tirando por todos los lares. Yo te lo consigo, yo te lo consigo. Y, ¿qué te digo? Siempre estuve bien conectado, entonces, yo iba a hacer los cursos de Santo Domingo, los cursos de lo que sea, yo hice MAVA, yo hice MAVE, que era manejo adecuado, vehículo de emergencia. Ah, sí, sí, ese lo dio, ¿quién fue que dio ese? Ese era Misael. Ese, en ese tiempo lo dio ese curso. Ok. Pero el curso, el curso era de, ¿cómo se llama? Julio de Peña. Julio de Peña, sí, pero el curso que nos lo dio a nosotros, Julio de Peña, no pudo ir para esa vez, y nos lo dio Misael. Ok. Ah, entonces, yo, hacía una trampita, que era que yo pedía dinero para yo quedarme en un hotel, yo no tengo familia en Santo Domingo, y yo pedía dinero para quedarme en un hotel, y yo eso, me llevaba, o me llevaba un voluntario, o me llevaba a uno de los muchachos que estaban ahí con nosotros, en el distrito, me lo llevaba a comer para la esquina de Pedro, y, o hacía mucho. Pero tú dormías, tú dormías en el distrito. En el distrito, pero ven acá, en el distrito, ellos tenían una cama segura, el ronquito se aseguraba de que yo tuviera esa cama. Hay ronquitos erectos. Ronquito erectos, siempre me tenía mi cama, mi cama, espera, esta cama y te la tuya. Yo siempre estuve frío con el ronquito, el ronquito era el administrador de ese hotel. Sí. Que siempre estaba falta, falta de cama, porque siempre estaba full, ¿eh? No, 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 entonces me pegué ahí con una ficha que en ese momento era también una ficha conocida que José Solano. Ay, fue el conocido, muy conocido ese fijo. Muy conocido, sabe quién más de esas. Giovanni Duarte, Giovanni Duarte me llamaba, hay un curso, ven para acá, ok, y ahí estaba yo frío, haciendo mi curso, curso de lo que sea. Entonces, tomaste primero los auxilios avanzados. Sí, siendo curso que dieron en la central, te acuerdas que se dio una, se dio una vez, una constelación que hizo propicia que se dieran clases todos los fines de semana y ahí estaba yo todos los fines de semana. Entonces, tuve que bajarle por el mío peliogando que me dijo, Calígula, pero tráeme más víctima. Cuando eso estaba, vamos a hacer reconteo de los presidentes. Primer presidente de la Cruz Roja, de la filial Nagua fue André Mazuetta. André Mazuetta. Segundo, de ahí sale Carlos Lidanzo. Vamos a ver con el presidente, vámonos con el director de Socorros. Primero, el primero fue Richard Reyes Cáceres, segundo fue Ángela Milca Tejeda Hilario. Después de ese entró Francisco Javier Taveras, Richard, que Richard fue director, pero había un tipo llamado Rafael Baltasar Reynoso que le dio una especie de golpe de estado suave. Él mismo se presentaba como, no, yo soy el director interino y fue desplazando a Richard y en un punto nada más decía director. ¿Eh? Al final quedó él. Sí, sí, lo desplazó, lo movió tanto para la izquierda que ya no salió la foto. Entonces, el tercero, cuarto, no hubo un cuarto ahí. ¿Quién fue? Entonces, espérate, aquí la historia comienza a poner fea. A Rafael lo boté yo. ¿Y por qué tú lo botaste, Doc? No, porque ya llegó, ya llegó, llegó en los años 98, 99, después de George. Ajá. Llegaron llamado Estatuto y Reglamento y cometieron el gravísimo error de decir, toma, esos dos son tuyos y me pasaron dos libritos de eso. A un tipo que le gusta leer, fracasó, está interesado en ser, en crecer en esta institución, que esté enamorado de esta institución, adivina qué hizo, Don. Me lo aprendí. Se lo comió. Sí. Entonces, la cápita C de los estatutos dice que la agresión física con cualquiera o cualquiera de los miembros hace que tú pierdas tu condición de miembro. Y él tuvo ese desliz. Cualquier desliz que alguien tuviera, vamos a hacer un reporte y ve un estatuto andante y yo, vamos a ver. ¿Qué fue el artículo que violó? Tal. Entonces, Rafael cometió un impase y se le hizo su reporte y nada. Yo no le hice nunca un reporte a nadie que dijera, no, que vamos a ponerlo en estudio. No. Yo hacía un reporte y el reporte tenía su nombre. Usted va para afuera tres meses. Entonces, ahí con Rafael quedó Richard. Richard duró ahí como cinco o seis años. ¿Nunca llegaste? ¿Tuviste algún cargo dentro de la filial también? Varios. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Yo era encargado del voluntariado. Ok. Yo fui director de comunicaciones cuando eso era brevemente una parte, un programa o una parte esencial de la filial porque todo el mundo quería sentarse cerca del radio. Era algo que como que usted quedaba como prestancia, ¿verdad? Daba prestancia. No le ponga la mano. Ay, si tú hablabas por ahí, respondías a la central sin ser de ahí. No, espérate. Entonces, yo tenía mi altura en la ONG, como dice Juan Antonio Canta. Yo pregunté cuando eso, el direct, el encargado de comunicaciones era Henry Pablino. Y Henry fue profesor mío, Henry Fernando Bendec, yo hice el curso en Jarabacoa. Oye, me puse creativo, los cursos en Jarabacoa también yo iba. Tú te fuiste a capacitar también en el área de comunicaciones. Un cuchillo, un cuchillo de una navaja suiza era yo, comunicaciones, yo hice de todo. Incluso por vergüenza, porque a mí, a diferencia tuya, que ahí donde tú y yo nos vamos de izquierda a derecha, yo siendo de en agua, un pueblo que tú orina a un perro y se inunda, un perro que tiene el agua al cuello, un pueblo que tiene el agua al lado, yo siendo un muy buen nadador, a mí nunca me gustó rescate acuático. Cosa, bueno, cosas raras. Pasan. Y vienen cursos, y van cursos, hagan cursos de rescate acuático, así, háganse ustedes. Y todo el mundo haciendo cursos de rescate acuático, yo, nunca entré. Nunca entré en esa, por vergüenza, por vergüenza, me dijo un tipo, San Cristóbal, me dijo, y tú eres de en agua, ustedes tienen que tener ese buen nadador, tú eres salvavidas, y yo, no, vergüenza debería darte, por vergüenza. Hice un curso de salvaviento acuático, y tengo un diploma de eso. ¿Con quién lo hiciste? ¿Con la gente de, con lo cubano? No, el curso lo dieron de San Francisco de Macorís, moca, el instructor que me tocó a mí, que me hicieron un one-on-one, porque yo era un instructor también, le decían Freezer, un moscano grandísimo, yo, pero no me puedo poner uno más pequeño. nos perdimos en el listado de lo de Socorro, espérate, para seguir esa parte ahí. Entonces, cuando yo, sí, para el año 2000, para el año 2000, yo era el director. Y ahí, yo duré como dos años. Y ahí se paró. Bueno, se paró, no, ahí ya tú. No, 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 de ahí en adelante comenzó, hubieron más directores, ahí estuvo Salín también, estuvo Gerson como director. Gerson María, Javier. Y el que más tiempo duró ahí fue Rafael Dizla, Blanco. Sí, sí, me recuerdo de él, sí. Ah, Blanco lo entré yo a la Cruz Roja. Ahora, vámonos con lo presidente. Dijimos Manzüeta. Manzüeta, después de Manzüeta fue Carlos Liranzo, después de Carlos Liranzo fue Elías Pérez. Doctor Elías Pérez. Doctor Elías Pérez. Después de Elías Pérez, entonces fue Troaldi, que es el que está ahora. A Troaldi también lo entré yo. Y hay una historia que me interneció mucho. Allá fue Rosa, Rosa Elena, ¿sabes cuál es la morenita que ella trabaja en salud ahora? Creo que sí, creo que sí. Y ella fue allá, a Nagoa, a dar un taller. Y yo dije, perfecto, fenómeno, tú vas a cenar con mi familia, vamos a buscar, vamos a un poncito, come pizza, y nos la llevamos. Y le digo, Troaldi, tú tienes que venir con nosotros, que era el presidente ya. Y nos fuimos, y arrancamos para allá, y estamos hablando, y le dice, Troaldi le dijo a Rosa, delante de mí, eso como que, ha sido uno de los pocos momentos que yo me he quedado sin palabras. Troaldi me dijo, yo le agradezco mucho a Don, porque en mi barrio, no se dio cosas buenas, no se dieron cosas muy buenas, los muchachos ya no, no fueron muy buenos. Y todos los que comenzaron conmigo, o están muertos presos, entonces yo digo, que a mí, a mi hermano, tú llevarnos a la Cruz Roja, nos salvó la vida. Yo me quedé como que coño. Nunca me, o sea, yo fui muy activo, y tratamos de entrar mucha gente, y tratar de llevar gente, por lo que nosotros entendíamos, que era el buen camino. Pero nunca me detuve a pensar, de que, oh, espérate, estamos haciendo la diferencia por alguien. Nunca me detuve a pensar eso, y me enterneció ese momento. Nunca me olvido ese, ese episodio. Eso es parte, del altruismo, podríamos decir, calmático, que tú logras, cuando, encarrilas a una persona. Sí, sí, pero que nosotros no lo hicimos con ese fin, nosotros lo hicimos, como que, las cosas se dieron, porque se dieron, y no tenían, no lo veíamos como, como eso. Lo que, lo que sí podemos ver, y evaluar, y analizar, pesar, o pesar, medir, es el resultado. Exacto. El resultado. El resultado, el resultado de lo que hicimos, sí fue bonito. Quedamos en el curso, ¿cuál fue el curso del? Técnica para instrucción. No, en el otro que estábamos hablando anteriormente, que te dije, espera, te vamos a terminar la lista. Comunicaciones. Exacto, ahí entraste. si te estaba diciendo de mi altura en la ONG, en el curso de comunicaciones, yo le digo a Angri, ¿qué es Sierra? Que yo oigo mucho eso en el, en el, en la radio, en la radio, en la frecuencia, yo oigo Sierra tal, y dice, ah, es el equipo de socorro, y digo yo, yo soy de socorro, ¿por qué yo no tengo un Sierra? Y dice, pues tú eres Sierra 11. De, de Nagua. De, de Nagua, sí, yo, ok. y cuando yo estuve en la central, que estuve como trabajando con Agua y Saneamiento, que Héctor Meliá, Héctor Meliá, la promoción mía, de, el equipo de Agua y Saneamiento, me dice gringo. No toque por ahí todavía, que nos queda mucho trayecto, eh. Nos queda trayecto, sí. A Héctor Meliá, yo le digo, hey, espérate, yo, 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 yo soy de los Sierra, y dice, no, pero tú puedes quédate con el 11, que hay uno que yo no sé quién es. Ese mismo era yo, yo, ok, me recertificaron el Sierra 11. Entonces, yo tenía un, tenía mi nombre, y desde Nagua, yo, central Sierra 11. Yo, ok. Óyeme, pero tú tenía, tú tuviste mucha distinción, entonces. Tenía distinción, porque la vida me puso en los lugares correctos, en el momento indicado, tú me entiendes. O sea, yo, yo, conocí a Abine, conocí a Odalí Corniel, que era, muy activo en ese tiempo. Sí. Y eran personas, que se sentaba, Abine se sentaba a fumar conmigo, y a teorizar, y que le gustaba el metal, y eso. Conocí a un señor que me presentó, me presentó Elías Pérez, en el parqueo, y ese señor y yo, hicimos click al segundo. Y hasta el último día de su vida, fuimos muy buenos amigos, muy buenos amigos. ¿Quién era ese señor? Nunca lo vi, nunca lo vi como un superior, lo vi como un jefe, siempre lo vi como un amigo, como un hermano, Sergio Rafael Vargas Puente. Cuando Sergio llega a la dirección, Dios lo tenga en gloria. Dios lo tenga en gloria. Cuando llega a la dirección, desde el día uno, estoy a tu solda, y siempre estuvo, siempre fue muy, 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 muy bella persona conmigo. Yo no tengo ningún tipo de queja, de nadie. Bueno, uno, tengo una sola, un solo pleito tengo en la cruz, un solo pleito. ¿Cuál es ese? Si se puede saberlo, si lo quieres decir. Oh, pero claro, yo soy un libro abierto, hermano. Vamos a ponerle picante a esto. Yo salgo a hacer una oración para el cercado, y me dicen, mira, me están sensibilizando antes de que yo vaya, mira, en San Juan de la Maguana, hay un señor que él es medio, medio roca izquierda. Entonces, tú tienes que pasar a saludar al presidente, Julio Capellano. Oh, sí, no hay problema. Yo tenía un chofer, Alexander Quesada, a.k.a. BT. Sí, y BT. Sí, yo sé qué. Sí, BT es el presidente, aditan del ecuadrón, mete la pata. BT, en su sabia, su sabia concesión del mundo. Le cogió lo tarde para salir, cuando me pasa a buscar, ya estamos tarde. Arrancamos para el cercado, y yo tengo una, me voy a reunir con el síndico, me digo yo, bueno, yo voy a pasar al cercado primero, luego que yo vaya al cercado, me reúna con el síndico, haga la evaluación, yo paso a la filial, y me quedo ahí la tarde entera con el presidente, si es posible. ¿Pero qué tú estabas haciendo allá, Domino? Evaluación de agua. Evaluación de agua, dite el brinco, pero está bien, sígueme diciendo, después ahorita. Entonces yo salí, yo salí a, pasé por el cercado, y le aviso a la filial, que estoy pasando por su área de responsabilidad, por radio, compadre, ese hombre me rellenó, en la frecuencia nacional. Ay, Dios mío. De todo me dijo, al punto, de que dos segundos después de que el tipo termina de rellenarme con, como una morcilla, por la radio, veo una llamada de la central, digo yo, ay, coge en problema, cuando lo cojo, la presidenta nacional, Ligia Lerudes Ramírez. ¿Qué tú hiciste? No, 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 diciéndome, mira mi niño, yo sé lo que tú andas, y yo quiero decirte que Julio es una persona medio, medio incómoda, entiende lo que él es así, y tú no tienes, no hay ningún problema, vete ya a tu evaluación, que yo de Julio me encargo yo, no le diga nada, no le responda nada, que de eso me encargo yo, y yo, yo hablo con él, pero vete tranquilo, que no hay ningún problema, es que Julio es así. Bueno, me fui, preocupado, pero me fui. Y pasé, y el hombre ni me quiso recibir siquiera en la filial, y nada, me fui, con mi rabito abajo de la pata, entre el rabito, mi rabito entre las piernas, el hombre me rellenó feo, feo en la frecuencia nacional, feo. Dios mío. Pero salvo eso, yo no tuve problemas nunca con nadie. Por el contrario, yo tengo que agradecerle a muchísima gente, muchísima gente, que mi historia se diera tan, tan, tan florida. Claro, yo de cargar una camilla en agua, a ser un, un voluntario internacional, yo hice. hubo, hubo una transición, ajá, que, no brincamos, que brincamos, no, no, la transición normal que se estableció en Miraflores, fue el seguimiento de la gestión de riesgo, como decían mucho, que por ahí era, por ahí era la cosa, por ahí era la cosa, por ahí que estaba el dinero, viaje, y demás cosas. Sí. Hoy, luego, yo agradezco que la Cruz Roja cambiara, y que siga cambiando, porque si se quedaba como éramos antes, hermano, bueno, los tiempos cambian, los tiempos cambian, nosotros somos un reflejo de la sociedad. Sí, pero que los tiempos cambian, y hoy se consigue algo, bastante, es a través de lo que aprendimos al principio. claro, porque lo que hicimos fue una zapata. Exactamente. Son los cambios generacionales, tú me entiendes. Si Valverde no hubiera hecho lo que hizo en los 70, no pasa lo que pasó en los 80. Si lo que hicieron ustedes en los 80 no pasa, no pasa lo que pasó en los 90. Si en los 90 no pasa lo que hicieron la gente que estuvo en esa época, lo que estuvimos ahí, el año 2000 no pasa. Y lo que hicimos en el 2000 no lo hubiéramos hecho, lo que pasó después del 2000 no hubiese pasado. Entonces todo se va construyendo bajo la base de la zapata que han hecho otra persona. Por eso es que todo el que pasa por este podcast tiene que darle su mérito a la gente que hizo posible que nosotros hubiéramos tenido una historia tan bonita, de la cual yo no me arrepiento para nada. Para nada. Ese salto entonces ya concluiste toda la etapa de emergencia médica. De emergencia médica yo la concluí temprano. Exacto. Porque yo trabajaba en la ambulancia, yo estaba fijo en la ambulancia. Exacto. Y mamá decía que eso me iba a traer problemas, que iba a haber un accidente un día. Y eso te fue apartando. Me quedé solamente dando clases. Y de ahí entonces llegas y tocas la puerta de la gestión de riesgo. Sí. Y aparece un, en el 2004 hubo un ciclón. Jean. Ajá. Causó devastación en Cabrera. Y una de las cosas que se dañó fue el acueducto de, el acueducto de Caño Azul. Y ahí envían al técnico Gregorio Rivas del equipo de agua y saneamiento. ¿Tú no conocías nada de agua y saneamiento? Absolutamente nada. Que incluso Víctor Ricardo trató de enseñarme a mí cómo funcionaba la planta y yo no entendí un carajo. Yo dije, no, 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 vamos a dejar esto, que yo no entiendo absolutamente nada. Entonces dos años después, en el 2000, no, el año siguiente, en el 2005, o 2006, no recuerdo, la memoria ya me está fallando, se abre un curso de agua y saneamiento. Yo mandé mi currículum. ¿En dónde? ¿En la capital? En Comatillo. En Comatillo. Pero con... Instructores, los más altos instructores que tú puedes encontrar. O sea, ahí tenían expertos de toda clase. Que vinieron del extranjero. Del extranjero hubo personas. Vino un tipo del padruc. Y hay una historia con eso. Sí, yo estoy en mi planta potabilizando agua ya en el tercer día. Y allá yo tengo mi planta. Oye, yo conozco eso al dedillo. Y como lo que yo soy es instructor, y lo que yo sé hacer es enseñar, llega este moreno y me dice, ¿qué es eso? Es una planta potabilizadora. Usted lleva ahora, sí, ven que te voy a enseñar. ¿Y tú sabes cómo funciona eso? No, ven que te voy a enseñar. Y comienzo a mirar, esto funciona así, 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 así. Esto es así, así. Y hay dos sistemas, este sistema uno, este sistema dos. Entonces está el grupo eléctrico. Y comienzo y le hago una descripción de la planta al dedillo. Y le digo, entonces, mira, para potabilizar agua se hace esto, esto, esto. Y dice, ¿cómo se inicia el procedimiento? Oh, esto me inicia así, así. ¿Cómo yo saco agua para hacerlo químico? Oh, tú haces esto, esto. Y comienzo a darle soluciones a problemas que él tiene con sus equipos. Y me dice, caramba, ¿cómo un instructor encontraron aquí? Yo, no, 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 yo soy instructor, yo soy participante. Oh, soy participante. Sí, 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 esta es mi primera vez bregando con tu equipo. ¿Y cómo tú? No, yo aprendí aquí. Oh, qué bien, muy bien. En la noche lo presenta. Su nombre es Omar Robinson. Él es el oficial de Padru para América Latina en Agua y Saneamiento. América Latina. Sí, digo yo, oh, yo me quedé como en la silla como que, espérate, ¿cómo fue? Sí, dice, no, yo vi aquí, me encantó lo que vi, y ya me llevo nombre incluso bajo el brazo. Y yo, oh, ok, por eso te digo, yo estuve en los lugares correctos en el momento indicado. Y con el cerebro bien puesto. Con el cerebro bien puesto. Bien amueblado. Tengo el don de la palabra, hablo por meses. Exacto, bien amueblado. Bien amueblado. También bastante. Y Omar Robinson, incluso cuando se da el caso de Haití, que yo trabajé en Yacmel, en una llamada con todo el equipo de trabajo reunido en la Cruz Roja, la presidenta, el arquitecto, Sergio, está todo el mundo ahí reunido. Comienzan a preguntarme, se me preguntan, yo voy a responder lo que estamos haciendo. La Cruz Roja Dominicana fue la única que, por lo menos en Yacmel, que no llevó dinero. Nosotros no llevamos dinero. Nosotros llevamos unos cuantos equipos, no eran muchos equipos, pero lo único que llevamos allá fue capacidad, solamente. Entonces, nosotros íbamos a la reunión del clúster, y todo el mundo ahí llevaba, tenía millones para hacer de todo, y nosotros solamente teníamos capacidad. Nosotros fuimos un día a evaluar un bladder. Y yo, no, eso se va a caer. No, que eso lo hicimos en, ¿cómo se llama?, en Bangladesh, hicimos eso, y en Sumatra, y para el maremoto. Y yo, mira, tú puedes haber hecho lo que tú quieras en Sumatra, pero eso se va, eso va para el suelo. Eso no dura 10 horas. No, nosotros hacíamos eso, y le digo al tipo de, al señor Tameco, de la UNICEF, eso se va a caer. Me fui. Dos horas no pasaron, y me llama, mira que se cayó ella. Ven para que dé la sugerencia, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, para llenar un tanque, el procedimiento era que las instituciones montaran un tanque, que las Cruz Roja Dominicana fueran y evaluaran, y dijera, es bueno. Y ahí entonces se llenaba. ¿Ustedes eran los ingenieros? Los supervisores y encargados de, 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 de verificar que las cosas funcionaran. O sea, nosotros. Ponle el nombre, ingenieros supervisores. Sí, y una cosa que Sergio nunca me perdonó, fue que una planta de salinizadora, los militares canadienses tenían una planta de salinizadora, y no le pudieron sacar una gota de agua. Y me mandan a buscar a mí. Óyeme, un ingeniero del ejército canadiense, no pudieron sacarle una gota de agua, a la, a la planta. Y dice, el mayor me dice, mira, nosotros no podemos, no hemos podido hacer nada con esto. Eh, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a empaquetar y la vamos a donar a la Cruz Roja Dominicana, porque no hemos podido ponerla a funcionar. Entonces, ahí se me ocurre la brillante idea, que Sergio no me perdonó nunca. Digo yo, no, pero vamos a verla, a ver si yo la pongo a funcionar. Fui y le digo, hermano, pero es que la temperatura del agua no es la temperatura óptima para esta planta. Eso es, sí, vamos a mover el otro sitio. ¿Dónde lo podemos mover? Le busqué un lugar cerca de un río. La pusieron y yo cambiéle los filtros. Cambiaron los filtros y ahí está la planta produciendo agua. Dice Sergio, tenías que dejar eso así. Si tuviéramos, hubiésemos tenido una desalinizadora. Metí la patata hasta la columna. Cuando ya das el paso a agua y saneamiento, ¿qué tanto hiciste allí? Porque sé, conozco de muchas historias. Sé, partícipe y cuéntale a los que nos escuchan qué tanto hiciste en ese lugar como instructor también, ¿verdad? Sí, como instructor. Yo incluso vi una formación. Y como los que estuvieron también en terreno. Claro, yo... Lo primero que hago y saneamiento me dio la oportunidad de conocer fue, lo primero fue personas, gente. ¿Tú me entiendes? Jorge Agni Peña. Estuvo en el curso que yo... Maravillosa persona, Jorge Agni, si nos escucha. Claro, claro. Venga cabina también, venga cabina. Claro. Que fue también una persona importante en el esquema de la Cruz Roja. Sí, de negro. Y cuando Jorge Agni Peña llegó a tener un cargo alto, yo no hablaba con Jorge Agni Peña, el jefe. No, yo hablaba con el tipo que era el que se sentaba al lado mío y con el que yo practicaba la práctica de cloro y con el tipo que yo me senté y que nunca vi como un jefe. Entonces, ahí también estaba el doctor. Le hicieron una entrevista a él, que el doctor, ¿cómo se llama? Dios mío, de Barahona. El doctor Cornelio Rodríguez. Cornelio también era promoción, fue promoción mía. Cornelio y yo... No, yo no lo sabía, ¿no? Tripeábamos muchísimo. Y sí, tripeábamos muchísimo, Cornelio y yo. Y todo ese grupo, todo ese grupo, hicimos una simbiosis, hicimos una amalgama. Estaba también el doctor Torres de UNIVE, que él da materias de biología. Ok. Que el tipo es una eminencia. Y oye... ¿Cuántos cursos tú llegaste a impartir de... Para la segunda formación, en esa tuvo Kennedy Reynoso. Y esa también tiene que pasar por aquí. Él tiene muchos cuentos. Claro, que le estoy cayendo atrás. Yo te lo consigo. Me está corriendo. Oye, yo hablo con Kennedy. Kennedy a mí no me puede decir que no. Por ti. Él puede hacer lo que tú quieras, pero a mí no me puede decir que no. Tírale a ver. Sí. Kennedy con Lipson Santana de Barahona. En esa promoción yo fui instructor. Entonces, para la formación del 2010, yo no solo fui instructor. Yo fui el que me encargué de dirigir todo el programa del curso. Preparar el curso. Buscar los instructores. Contratar el salón. Porque fuiste tú. Ese lo dimos en Santiago. Te dieron la jefatura de ese curso total. Ya yo estaba ahí encargado de agua y saneamiento. Ya, pero era a nivel nacional que sabía de agua y saneamiento era yo. Ese tuvo también esa historia. Un tipo de un pueblo. Ese también tuvo su historia. ¿Quién fue el primero encargado? Tú. No, no, no. Yo creo que el primero que se encargó de eso fue Gregorio. Gregorio. Gregorio, sí. Gregorio hizo un trabajo ahí precioso con el almacén. Gregorio Rivas, el de ASA. Gregorio Rivas, sí. Y siempre ha habido un EDAS que, qué sé yo, tomó la batuta. En un momento fue Benedicto, en un momento fui yo. Y en ese momento que me tocó a mí, yo me encargué de eso, de preparar esa formación. Esa formación se dio bien hasta el último minuto, hasta el último momento. En el último día, Juan Andrés se rompió un pie. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo así? Muchachos, en el último momento eso fue un corre-corre. Pero, ¿y por qué? Si eso no lleva tantos problemas. Y no hay física, no hay nada, pero nosotros nos pusimos a jugar a voleibol. Ay, my God. Ya. Y uno, claro, porque 10 días trancados en un sitio, hay un momento en el que el cerebro deja de percibir información. Hay que amenizar a esa gente. Entonces, nosotros cogemos y hacemos, es tradicional hacer un strip voleibol. ¿Cómo es eso? Bueno, tú vas para tu habitación y te pones la mayor cantidad de ropa posible y mientras van perdiendo, alguien se va quitando una parte de la ropa hasta que quede en una cantidad de ropa que ya tú no te puedas quitar más. Entonces, ahí el equipo te queda desqualificado. Ahí participa todo el mundo. Entonces, otra cosa que pasó, pues teníamos un voluntario de Santiago que él tenía brote psicótico, pero él tomaba unas pastillas y por el curso él dejó de tomársela y tuvo un brote psicótico y el tipo comenzó y me fueron a buscar al salón de clases. Mira, que Carlos está diciendo ahí que va a matar a todo el mundo. ¿Cómo fue? Salimos para allá y él que había tenido problemas con una voluntaria, ya problema viejo de la filia, ¿no? Sí. Él como tenía sus problemas, tenía sus problemas mentales, él estaba enamorando de una voluntaria, la voluntaria, qué sé yo, le estaba como dando pie y un día le dice, no, vamos a mi casa a buscar algo y va y le presenta a su mujer y a su hijo. El tipo tiene problemas. Oh, Dios mío. El tipo dejó de tomarse la pastilla y tuvimos que salir con él corriendo para el Homs. Entonces, en el Homs había una doctora que lo conocía, conocía a su familia. Lo medicaron y todo bien. Pero eso fue de todo a último minuto, como que todo se nubló, un curso que iba sumamente bien en el último momento. Bien y pasa todo esto. ¿Es el curso número cuál? La formación número 6 o 7. ¿Diste mucho o tú cuánto, cuando tú como encargado se lograron dar? No, yo como encargado di una, pero incluso para el 2015, ya yo vivía aquí en Estados Unidos y ya yo estaba un poco alejado. Yo solamente mantengo el contacto con los técnicos de agua y saneamiento a través de un grupo de WhatsApp en el que sigo activo. Y ahí yo he seguido siendo, qué sé yo, como una voz de la conciencia. Ellos suben imágenes o hacen preguntas y yo... Por ahí no, te habla tu conciencia, si eso no va a seguir. Eso está mal, mira, pulano, eso está mal, eso está bien, sigan por aquí, esto es lo que va. Y cuando los voluntarios hicieron su misión en Paraguay, yo les ayudaba yo a la producción de documentos y a escribir algunas cosas desde aquí. Y he tratado siempre, tú me entiendes, de mantenerme, de ayudar en lo que puedo, en lo que puedo, ya tengo las manos atadas, estoy a cientos de kilómetros del terreno. Pero, en el 2015 se dio que yo fui a Dominicana por tres semanas y voy y me comunico con Eva, que estaba encargada del equipo en ese momento. Y ella me dice, ¿cuándo es que tú vienes? O yo voy en tal semana, y dice, oh, pero tenemos un curso de un saneamiento preparado, que vamos a dar, pero es una semana después. Yo no digo, voy en tal semana. Hicieron cambios y cambiaron, incluso cambiaron fechas para que yo estuviera presente. Y yo fui tres semanas a la República Dominicana, me pasé dos semanas con mi familia, mis amigos, y una semana fui con el compromiso de que iba a dar clases tres días. en ese curso están los voluntarios, el segundo día ya los voluntarios están quejándose que la comida, que esto y aquello, porque fue en la base militar del 25. Los voluntarios están quejando de la comida, que la comida no le gusta, que esto y aquello, que es la misma comida que yo me estoy comiendo y yo no me estoy quejando. Entonces, Sergio Vargas vaya a visitar los voluntarios y le sacan a colación eso de la comida y Sergio se encojonó y se paró y dice, ven acá dos amigos, háme el favor, ven acá. ¿Dónde fue que tú me llevaste a comer a ti? A la cañada del diablo, señor. A la cañada del diablo, sí. ¿Usted dónde era que tú comías? En el mercado. Y dice, ¿y tú cómo era la condición? Y dice, paupérrima, señor. ¿Tú alguna vez te quejaste de la comida? Y yo, no, imposible. Y aquí la comida, esta comida buena y caliente. Y dice, Sergio, yo no quiero que nadie, si el instructor de ustedes me llevaba mía, comía la cañada del diablo en Haití. No me puede decir a mí nadie que la comida aquí es mala. Ustedes no saben lo que es la comida mala. Yo no quiero que eso sea un tema. Entonces, ahí me jodió Sergio y me dice, ¿cuánto diera que tú ibas a dar clase aquí? Yo, tres días, señor, yo me voy mañana. Y dice, te ibas, usted se queda la semana entera. No lo puedo desautorizar. Al director nacional de socorro, desautorizarlo, don, imposible. Señor, sí, señor, aquí me tiene un teapel el trabajo en Estados Unidos. No, no, yo en el trabajo, yo, yo para ese tiempo trabajaba en el aeropuerto y pedí unas vacaciones. Ok. No me la dieron y renuncio y no volví. Es para Dominicana que voy. Trabajo hay, trabajo hay. Al país no voy, no voy todos los días. En el área, en el, en el área anterior que estábamos hablando de primeros auxilios apartes ahí, tú tuviste algún, como le llaman ahora, como siempre lo he dicho, algún influencer en esa época que tú dijiste, óyeme, quiero ser como ese o voy a seguir los pasos de ese. Sí. En esa, en esa época, en esa época. Sí, en esa época, mucha gente. Porque mira, yo, yo trabajé en la Cruz Roja y qué sé yo, dentro de los, las personas que estaban de mi generación, de mi edad, la gente que estaba, entró conmigo y eso. Yo era el muchachito que iba adelante. Tú ves. Y yo llego a Santo Domingo y comenzamos a dormir en el distrito y hacer emergencia en el distrito y eso. Y yo era de los muchachitos que estaban siempre adelante. Entonces, conocí a un taponcito fuertecito que habla duro y que es tócito la cosa, se llama Ramón Reyes. Ahí. Y digo yo, este sabe más que yo. Déjame callarme. Doctor Ramón Reyes alia Monchi. Lo esperamos por aquí también, doctor. Ramón Reyes es que es doctor Tolete que lo bauticé yo. Usted es un Tolete. Sí. Doctor Tolete. Eh. Monchi sabe lo suyo. Ese, ese te influyó. Ese tú, por aquí, atrás de este señor. Y Pacheco. Entonces, yo hice BTLS con Monchi. Ok. Sí, yo que era, tengo PAA, yo llegué al nivel máximo que era BTLS. Nadie me podía hablar a mí. Que yo también, también yo era, yo siendo instructor y todo eso, yo nunca me creí la película, yo siempre fui, yo iba a mi curso y hacía mi física y todas mis cosas, hasta que me pararon en San Francisco de Macorís. Ese fue. Ese disparate instructor, me pararon, no volví a hacer física. Ese fue uno de los que te influyó más. Sí, uno de ellos, también Pacheco. Sander Pacheco, menos. Sí. De la promoción mía, de la promoción mía, también estaba. ¿Eh? Tiene una entrevista, Pacheco. Y la vi también, y la vi. Pero falta una segunda parte. Sí, 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 eso bien. Y la vi, sí, claro, Pacheco es de los míos. Y de la promoción mía, de BTLS, hay un jovencito, nombre que yo te lo digo y tú decís, ¿cómo? Que es, ese infla un cuarto el solo, ese tipo también sabe lo suyo. Andy Bernardo de León. ¿Cuál es el Andy? Andy de León. Andy de León. Oh, el doctor Andy de León. El doctor Andy de León. Ey, ey, Ese es otro tolete. Un tolete. Y ese era con suerte mío, ese comió empanada conmigo en del Blondie. Un tolete de ortopeda. Claro. Ahora mismo en el país, no relajes, wow. Sí, sí, sí. Muy buenos influencers tuviste entonces. también entonces tenía el, eh, uno, uno de las personas que sí, yo te puedo decir que ese era influencer mío, que ese, uno de las pocas personas que me puede hacer cambiar una, 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 una idea. O gando. Te podía hacer cambiar una idea. Ey, eso es algo muy fuerte. Claro, 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 O gando, sí, o gando me puede sacar una idea. Pero yo siempre, siempre me he rodeado de personas. Uno tiene que tener, si usted tiene, la, la dicha, la suerte, de tener personas que te sigan, usted tiene que aterrizarse. Yo leí, eh, la historia de Alejandro, Alejandro, no Alejandro el Nuestro, Alejandro Mann, que tenía un séquito de personas que le decían, iban diciéndole, memento mori, recuerda que te va a morir. Entonces, yo siempre entendí, que tú no te puedes creer la película y tienes que tener a alguien que te resetee. El que me reseteaba a mí era el primo. El primo me, yo, eh, estaba muy impulsivo haciendo tal cosa, el primo me jalaba, eh, bublo, venga, bájese con esto, mire. Usted no está viendo que esto es así, 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 y yo siempre escuchaba la voz del que está al lado mío, porque está viendo la cosa desde otro punto de vista. Incluso en Haití se dio la, se dio el caso, como te dije, nosotros solamente llevamos capacidad en Haití, Gustavo fue a hacer una evaluación y se reunió con, con Gustavo, eh, los militares canadienses, se reunió Save the Children's Fund, estaba UNICEF, y todo el mundo lo que hablaba era cosas buenas de lo que estábamos haciendo y padeciendo. Cierto. Pero nosotros estábamos con la ropa, óyeme, parecía que a mí me había, yo había salido de la boca de un burro. Porque nosotros dormíamos literalmente abajo de una lona. No, porque en ese, en ese momento habían esos, esas réplicas y no se podía, la gente dormía de aquí en la calle, según tu información. Sí, sí, pero nosotros no, nos dieron una casa de campaña en la central, de las que le estaban donando. Entonces, y nosotros cogimos todo lo que nos dieron y, cuyo y langa para Haití. Cuando la abrimos allá, no eran casas de campaña, era como una cosa para parar el sol en la playa. Oh, está. Cogimos, vamos a improvisar, cogimos unos, unos columpios, le quitamos los asientos, le tiramos una lona por encima y ahí vivíamos. Entonces, Gustavo me dice, pero ¿y ustedes así que están tan, no están tan, no están tan presentables como yo quisiera ver? Y dice, jefe, abajo de una lona, que vivimos. Y cuando él vio donde vivíamos, dice, no, pero, no, no se puede. Vamos a buscarle una casa donde ustedes tengan un centro de operación. Y habló con el, con el representante de la Cámara de Comercio y el tipo y el tipo nos buscó, Aldrin, no una casa, era una mansión para que nos mudáramos ahí. Y yo entré y yo vi esa casa, es todo precioso y yo, Dios mío, mire, y pensé, no, aquí va a estar mi oficina y aquello va a ser el almacén y esto va a ser esto y esto va a ser aquello. Y oye, mentalmente yo hice un diseño de lo que yo quería en esa propiedad. Y el primo, cuando, después, después de que yo hice todo mi, me hice todo mi, mi vaina mental, para no decir la palabra, me dice el primo, ven acá, hago una cosa usted, yo, ¿usted se acuerda por qué fue que vinimos a este país? Y yo, eh, sí, y sabiendo que nosotros vinimos por un terremoto, ¿usted se quiere meter abajo en un techo de concreto? Usted tiene toda la razón. Oye, yo, no, está bien, y ¿qué hacemos? Y dice, no, vamos para la lonita, ahí es que vamos a vivir en la lonita, ahí es que vamos. Y no, volvimos para la lona. My God. Entonces, una institución nos donó una casa de campaña y Domi, con sus buenas ideas siempre, entendió que yo dormir en una casa de campaña tan bonita como la que nos donaron, donde hay gente que dormía literalmente en la calle con una sábana encima, no se veía bien. Me la regalaron y yo la doné para adelante y me regalaban otra carpa, dormíamos dos noches y la donaba para adelante. Entonces, seguimos en la lona hasta el último día. Oh, Dios. Ya ahí en la etapa en ese con agua y saneamiento, ¿tuviste alguien que también que te influyó? Porque esas son dos etapas. sí. Dos etapas. Porque una es actúa directamente con el individuo afectado, emergencias médicas. Sí, ahí tú tienes la vida. Y la persona está tú a tú. Exacto. Y el segundo es más indirecto. Es más indirecto, pero salva más cantidad. Claro, Porque, ¿me entiendes? Tú estás trabajando con grosor, con más cantidad de personas. ¿Uno alguien que te influyó realmente? Mucha gente, mucha gente. Y ni siquiera te voy a decir nombres grandes de gente muy grande. Yo me atrevo a ponerte gente pequeña. Yo aprendí mucho con Juan Andrés y ni siquiera fue del agua y saneamiento. Yo aprendí prácticamente cosas. Juan Andrés y yo tenemos una historia muy bonita, muy, muy bonita, accidentada, pero bonita. Juan Andrés y yo nos conocimos en Villaltagracia y Juan Andrés yo aprendí lecciones de vida con él. Juan Andrés en ese tiempo estaba pasando por un problema con la familia. Tenía una hermana con cáncer. Wow. Yo no sabía eso. Juan Andrés cogía, óyeme, Juan Andrés comía poco. Juan Andrés era el tipo que era más económico, y más cosas y yo decía pero señor nosotros nosotros tenemos buena dieta porque este hombre entonces yo hacía la comida pagaba para que hicieran la comida para todo el campamento Juan Andrés y yo decía yo tengo alimento de hombres porque no me muero y un día revisé revisando los correos de esos correos que mandaban esos powerpoints llegó un un powerpoint de esos pidiendo donaciones para una institución que trabaja con cáncer con niños y hay una niña que tenía lo mismo apellido de Juan Andrés pero al revés Juan Andrés Avarúa Guillot la niña era Guillot Avarúa le dijo Juan Andrés mira esta se parece tiene los nombres tuyos y cuando la ve dice ah sí es hermana mía ay te dio me dio en el corazón compadre dice sí sí se sentó conmigo ahí me dijo yo no me como un bolón en la calle porque todo lo que yo me gano todo lo que yo consigo es para el tratamiento de mi hermano oye yo pensando diablo yo criticaba a este tipo y mira la labor que está haciendo este muchacho ahí volvió otro pecozón compadre no es que es pecozón pecozón una puña a la derecho al corazón que óyeme desde ese momento en adelante alguien yo puedo ver lo que vea y yo algo hay la historia no es lo que tuve la historia tiene un trasfondo y aprendí a no juzgar desde ese día entonces Juan Andrés y yo creamos una simbiosis una hermandad Juan Andrés no lo parió mi mamá no lo parió no me parió su mamá pero Juan Andrés es hermano mío Juan Andrés fue a dos tiros y no pasa nada Juan Andrés y yo nos mandaban a los cursos al Dominican Bay y nos llevábamos una casa de herramientas al Dominican Bay el hotel más cáscara que tiene la República Dominicana y nosotros llegábamos con una casa de herramientas a arreglar las cosas que estaban ahí en el hotel para hacer mantenimiento muchachos entonces Juan Andrés yo lo admiro mucho porque Juan Andrés es un tipo que tiene un pensamiento lógico que no todo el mundo no todo el mundo entonces ese uno Arnold Arnold yo aprendí muchas cosas con Arnold cuando yo llegué a Chile me dicen ah pero aquí hay alguien que trabaja en la Cruz Roja Dominicana él no es dominicano pero está aquí oh sí ¿quién? Arnold San Román Hoyos estuvo conmigo en Chile ¿cuántas veces tuviste que salir del país con aguacinamiento? dos veces una vez fui lejos a Chile y una vez fui cerca a Haití pero confederación bastante lejos estamos hablando del cono sur Chile del cono sur sí ahí esa es una experiencia que yo me la gocé andando con Arnold me dijo Arnold la famosa frase óyeme esto no se lo digas a nadie que la gente no nos lo va a creer ¿verdad? allá en Chile nos pasaron cosas que yo te lo digo y la gente no me lo va a creer esto es parte de estos podcast son parte como de esa reconfirmación que necesitamos nosotros mismos porque algunas veces yo entiendo esa parte y te lo pregunto ahora mismo Dominic cuando tú dices las historias ¿te la creen? muchas veces yo prefiero no decirla porque compadre lo que alguna gente me dice ¿y cómo el tiempo te daba para eso? exacto entonces queda el podcast ahora aquí para eso mismo no tú no me quieres creer no, no, no veo escuchas no escuche mi historia porque hay más escúchala de los otros escúchala de los otros y tú verás que conchole o viví en una ¿cómo se dice? un multiuniverso diferente al que tú vienes no y yo creo que mi historia de vida oye mi historia de vida es única yo gracias a la Cruz Roja vi los dos eventos más grandes que sucedieron en el mundo en materia de gestión de riesgo que fueron el terremoto de Haití y el terremoto de Chile y yo pude ver de primera mano cómo es el abordaje de una emergencia a ese nivel desde el punto de vista de un país pobre que es Haití y un país rico que es Chile y es una cosa completamente distinta la forma de pensar la forma de accionar de la misma institución cuando cambian las líneas fronterizas que los humanos han puesto líneas imaginarias que los humanos han puesto en la tierra las cosas cambian completamente tú me entiendes entonces yo tuve la oportunidad única y maravillosa de ver esas dos esa misma experiencia desde dos puntos de vista diametralmente ¿cuál fue la experiencia Haití con Chile había más conciencia en Chile o qué? en Haití tú haces una letrina y la gente la usa en Haití se me ocurrió la flamboyante idea de que la letrina la letrina la estaban usando los adultos y los niños se iban al monte se iban tirando un chorrito por donde quiera y me dicen una campaña de sensibilización lo que hay que hacer es la letrina más pequeña bueno tú pon una letrina grande ahí y los niños entienden que eso no es para ellos ahora pon una letrina pequeña y tú verás la fila hicieron una letrina pequeña o cogieron una letrina grande y la recortaron la pusieron al lado de la letrina y había una fila de niños enorme para entrar a la letrina chiquita entonces sentido común tú me entiendes en caso de Chile en Chile hicieron una letrina muy bonita muy bonita y la gente dijo no nosotros no usamos eso y hubo que hacerle sanitario hubo que hacerle baño como el toilet de tu casa bueno porque ellos culturalmente no conocen una letrina y pueden darse el lujo por el nivel socioeconómico de rechazar si no acordaos acordaos que está saliendo del tercer mundo tío me entiendes exacto exacto es la misma es la misma situación de desastre con diferentes mentalidades y diferente socioeconomía exacto exacto entonces en Chile se dio la particularidad de que yo salí a hacer una una misión de agua y saneamiento bajo el la marca del RIT pero yo no era RIT yo no sabía lo que era un RIT y todo lo que yo aprendí se lo agradezco a mi hermano Víctor Morel cuando yo me iba para Haití Sergio y Víctor pararon su accionar una semana y se sentaron conmigo mira esto es así 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 los informes se hacen de esta forma tú puedes hacer esto esto tú no debes hacer esto y me dieron un RIT entre Sergio y y Víctor a la carrera en una semana o menos tiempo y yo me fui a Chile y fui completamente exitoso gracias a lo que me pasó el conocimiento que me pasó Víctor que le agradezco muchísimo y una de las personas que también me influenciaron y a Víctor lo conocí yo también fue con un pleito y siempre tuvimos una muy buena amistad alguna vez la mejor familia pasa pero eso lo resolvimos en ese mismo momento no fue una cosa que pasó a mayores y me pasó que cuando yo fui a hacer el RIT porque yo hice el curso RIT un año después de que yo había venido de Chile explícale a la persona qué es lo que es RIT RIT de intervención regional regional exacto sí de PADRU PADRU es Pan American Disaster Relief Unit o unidad Panamericana de respuesta a desastres con sede en Panamá yo volé Dominicana a Panamá hice una una pequeña inducción y una firma de contratos y entrega de equipos en Panamá y de ahí vuelo a Chile a Chile yo llegué un deja ver en septiembre del 2010 para una misión de dos meses pasé un cumpleaños allá en Chile solito en cuerpo y alma durante un año completo entonces no 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 digo que pasé un cumpleaños porque mi cumpleaños es en octubre 24 de octubre y me pasó el 24 de octubre allá en Chile sí pero no solo porque yo sé que tú te acompañas de otras no 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 solo no solo no solo no te acompañas de esos cristales que están llenos compadre yo tú me pones solo en un desierto en el desierto tú me pones solo cuando me vuelvas a buscarme encontrarme con amiguitos Dominic quiero agradecerte el tiempo que nos has dado no es que estoy cerrando simplemente en el podcast siempre digo así que nos has dado y que nos has dado en tanto en la institución y por las cosas que hiciste por muchas personas en cada uno de los desastres que asististe tal vez este o estos son los espacios para decirnos a nosotros mismos gracias muchísimas gracias porque tal vez nadie te lo había dicho no nadie me lo había dicho yo creo que nadie me lo va a decir tampoco yo por ese momento siempre me sentí pago yo siempre me sentí pago porque la satisfacción del deber cumplido la satisfacción de tú hacer algo que marcó la vida de alguien que ayudó a alguien en algún momento y la el agua y saneamiento tal vez yo creo que donde menos te agradece porque la víctima en una emergencia siempre se va a acordar de ti y va a agradecerte yo tengo historias con personas que me ven en la calle y me dicen mi papá yo te olvido gracias a ti si porque eso es lo que yo te decía la emergencia médica es contacto contacto ya la nueva vida que adquiriste con agua y saneamiento es contacto con una máquina para exacto y tal vez nadie sepa quien fue el que proporcionó ese galón de agua que yo me estoy llevando a la casa exacto que también podría morir por falta de ella exacto eso es entonces yo siempre supe yo siempre supe que en la parte de agua y saneamiento uno está impactando la vida de niños porque las enfermedades agudas que es lo que nosotros prevenimos con el agua segura afecta más a los niños entonces sabiendo que yo estoy haciendo algo para los niños es reconfortar todavía lo es porque yo todavía como te dije sigo participando solamente con ideas pero es lo que puedo hacer en este momento nunca nadie me va a dar la gracia te lo agradezco a ti yo te agradezco a ti en especial porque dentro de esta historia tú también eres parte de la historia mía como yo soy parte de la historia tú también eres parte de la historia mía tú estabas ahí en la primera la primera operación en la que yo fui seleccionado tú estabas al lado mío cuando a mí me llamaron ¿cuál fue la de esas? ¿cuál fue esa? no me recuerdo oh pero después de Noel tú estabas haciéndole evaluaciones para el bajo Yuna y andabas conmigo recuerda que nos dimos una jartura de China que tiramos la cácara por la ventana dice Arden hey esto es abono esto no es basura esto es abono sí sí era lo que había óyeme unos tipos haciendo una evaluación de daño atento a naranja óyeme porque podíamos andar con un millón de pesos pero no había no había quien comprarle entonces yo recibo la llamada de Arnold para ir a trabajar con Noel y Olga con Aldrin Santiago al lado Aldrin estuvo ahí en la el momento cero porque fue mi primera mi primera misión mi primer mi primer despliegue Adriín estuvo ahí desde el día cero en la parte de boicinamiento entonces tú me entiendes eh todos y cada uno de los voluntarios que me ayudaron a ser quien yo fui y a no fui yo solo que monté el operativo en Barahona no fui yo solo que monté el operativo en Vialta Gracia no fui yo solo que monté el operativo en todos los sitios tú eso esos voluntarios esas personas también merecen la gracia gracias a ellos mi historia se dio ok yo me voy satisfecho de la fui satisfecho de la Cruz Roja yo en la Cruz Roja dejé prácticamente dos hijitos uno es en Chile yo hice un manual de desinfección de pozos que yo no diría que lo hice yo solo pues yo las imágenes de ese curso un amigo que tengo que es ilustrador en agua yo le escribía por Skype hey necesito una imagen que me refleje tal cosa quiero tal cosa y le daba la idea y él me mandaba una imagen para atrás y eso terminaba en el material cuando yo llego a Haití en el 2012 un costaricense me saca a mí un manual y me dice mira que yo quiero trabajar con esto y tengo este manual que tú dices eso y yo me lo pasa el manual es bueno pero tiene que buscar otra persona que te lo evalúe como así bueno el manual lo hice yo y que dijo él dice como si no tiene mi nombre en ningún sitio porque lo que tú los materiales que tú generas en federación no son tuyos son propiedad de federación sí pero tienen que poner de dónde proviene probablemente diga en alguna esquina por ahí tal vez tal vez pero no me no 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 me interesa más el crédito sino que el material se aprovechó y que me lo encontrara en el futuro como una herramienta que ayudó en parte a alguien en una operación exacto y mi otro hijito es la brigada nacional de desinfección en Bánica Pedro Santana cuando comenzó el cólera en el 2010 ya yo volviendo a Dominicana los pies en el terreno de una vez con el cólera nos fuimos a Bánica y había que hacer un trabajo de desinfección tremendo y digo yo yo pensé le digo a Rivera óyeme esto nos queda chiquito nosotros hay que preparar una brigada para esto y comenzamos a formar ahí mismo un grupo de voluntarios en cómo hacer desinfección de manera segura para evitar el contagio de cólera y que evitar también que los voluntarios vayan a contagiarse y creamos desde cero desde la nada creamos una brigada que se encargó de contener el cólera ahí y el cólera no se movía donde llegó Brinades esa era la raya donde terminaba el cólera entonces ahí entra Juan Andrés de nuevo cuando yo salgo del terreno Juan Andrés toma todo lo que yo hice le da forma prepara un curso y hace un curso llamado Brinades que se extendió por todo en todo el territorio nacional hay un grupo de voluntarios formados en tareas de desinfección para caso de cólera otras enfermedades que se yo ébola puede funcionar para lo que tú quieras y eso es lo que decía Sergio dice donde llega donde llega Brinades el cólera se va entonces yo me sentí satisfecho de esos dos hijitos que yo dejé más de las conexiones que hice con la gente yo conocí tuve la dicha de conocer que soy yo un alguien en Santiago que tal vez lo ve chiquito pero mucha gente lo ve como un grande no creo no tanto hermano hermano confía dicen los cristianos confía confía bueno estábamos fuera como quien dice de este espectro socorrial y la tecnología la la imaginación y el poquito de creación que le queda a uno nos hizo poner otra vez en ese espectro a raíz del podcast ¿me entiendes? en un episodio yo escuché que el socorrista no se crea ni se destruye dígalo duro entonces el socorrista que llevamos dentro se transformó en mi caso en un ente de agua y saneamiento se convirtió en el archivador de la memoria histórica de la Cruz Roja Dominicana y del no de la Cruz Roja Dominicana porque eso ya se te fue de las manos del socorrismo en la República Dominicana y tal vez ahora tú no lo estás viendo pero en el futuro esto puede ser un material de referencia y la misma institución podría hacer uso de esto para acordar acordarse de sus inicios y gracias a quienes y que están y como exacto Dominic te arrepientes quisieras repetir de nuevo esta travesía cómo te sientes al paso de allí de las flores bien agradezco que entré agradezco que tuve y agradezco hasta que salí porque yo entiendo que si me hubiese quedado más tiempo no hubiese dejado el espacio para que más personas crezcan y lo importante no es tener una hegemonía no es ser el cacique yo no quiero ser cacique no 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 alguien más tiene que crecer alguien más tiene entonces a la sombra de un grande la gente se cohibe y le pone las cosas al grande entonces yo creo que mi salida también por acción o omisión ha hecho que más gente tome la batuta y que la batuta se siga pasando de mano en mano que las cosas no se queden en uno que no se quede la la el crecimiento secuestrado en una persona ya no es la perspectiva de es la perspectiva de otra persona tal vez yo estuve equivocado en algunas cosas tal vez estuve correcto en otras o en las mismas pero todo se hizo con las mejores intenciones entonces yo creo que si yo pudiera volver a repetir mi historia sin pensarlo claro claro que si incluyendo el pleito con capellán todo absolutamente todo claro porque todo eso se gozó todo eso se disfrutó todo eso mereció a mi un buen sabor de burro Roberto Miguel Peralta para la persona los jóvenes que escuchan o que tal vez escuchen esta parte tiene algunas palabras que decirles sí que la institución habrá cambiado los procedimientos han cambiado todo es distinto pero es el momento de usted radio escucha de escribir su propia historia y no tiene que ser precisamente en la Cruz Roja pero usted tiene que entender que la comunidad no la comunidad aquella sino la comunidad en general se beneficia de instituciones como la nuestra como la defensa civil incluso los bomberos los clubes mira da pena que los mismos Boyescao hayan prácticamente desaparecido porque todas esas instituciones todas esas todas esas instituciones han han sido un caldo de cultivo para que crezca la mejor parte de la sociedad entonces yo creo que todos debemos en algún punto devolverle algo a la comunidad en algún momento muchísimas gracias por tus palabras Roberto Miguel Perarta gracias por tu tiempo que nos has dedicado fue una lucha conseguirlo pero aquí está no vio fue una mala comunicación yo no sabía sí sí una mala comunicación pero en el momento en el que yo oh espérate yo a la silla grande claro claro que sí gracias y puede contar conmigo en cualquier cosa que así lo necesite como siempre lo será claro hermano no hay que decirlo yo sé que yo cuento con mis hermanos porque como te repito y como iniciamos este este conversatorio la Cruz Roja no me dio ningún amigo la Cruz Roja todos los comedios fueron hermanos muy cierto y así queridos radios escuchan nos despedimos en este episodio de hoy bastante largo y frondoso con nuestro amigo de Nagua Roberto Miguel Peralta gracias por su atención y seguimos en otro episodio gracias conmigo Gracias.